Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día viernes 25 de septiembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 114. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestra actividad, escribimos y difundimos una carta pública. En días anteriores conociste el esfuerzo de muchas personas y organizaciones por prevenir algunas enfermedades, así como la importancia de las vacunas en la conservación de la salud. Todas y todos sabemos que gozar de un buen estado de salud es muy importante para disfrutar de la vida. Hoy reflexionaremos a fin de saber de qué manera podemos promover en familia el cuidado de la salud personal y la salud pública. Entonces, nuestra meta, explicar la importancia de promover y participar en las campañas de vacunación y otras acciones de protección para el cuidado de la salud personal y la salud pública. Muy bien, entonces, invita a tu familia a leer el texto Carta de Esperanza al personal de salud del Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, quien se dirige al personal de salud, el cual se encuentra en la primera línea contra la pandemia por el coronavirus en nuestro país. Lean el texto en voz alta y luego observa las partes de la carta pública. Muy bien, carta de esperanza al personal de salud. Vemos aquí las partes de la carta pública. ¿Cuáles son? Lugar y fecha, destinatario, saludo, introducción al tema, cuerpo, despedida y firma. Recuerda, la carta pública es un tipo de documento formal, leído por una amplia audiencia o por un gran sector de la población. La carta pública suele tomar la forma de una carta enviada a una persona, pero al mismo tiempo se muestra al público a través de periódicos u otros medios de comunicación. Comenzamos entonces con la lectura. Carta de Esperanza al personal de salud. Listo. Lima, 14 de mayo del 2020. Muy bien, hemos terminado de leer lugar y fecha. Continuamos. Personal profesional y técnicos de la salud del país. Destinatario. Queridos hermanos y hermanas, trabajadores de salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas en general, doctores y doctoras. Ah, vendría a ser el saludo. Continuamos. Estamos unidos a ustedes en estos momentos difíciles, porque a ustedes les ha tocado la parte más difícil. Vendría a ser la introducción al tema. Bien, quiero bendecirlos y decirles en este saludo que estamos con ustedes. Están entre los que nosotros decimos hoy a nuestra ciudad. Lima, levántate. Estamos contigo y queremos estar con ustedes también porque son los que en primera línea enfrentan la pandemia con el corazón del amor de Dios. Bien, continuamos. Como se sabe, el personal médico viene afrontando una dura batalla en todo el territorio peruano, especialmente en aquellas zonas más afectadas como Iquitos y Lambayeque. Ante esta situación compleja, la iglesia acompaña espiritualmente y se identifica con todas las personas que entregan su vocación, su tiempo e incluso hasta su vida para salvar a nuestro país de la epidemia, siguiendo el ejemplo de amor y servicio que Jesús nos dejó. Son muchos los héroes anónimos que permanecen en centros de salud y hospitales para atender a nuestra población más vulnerable. En este sentido, la iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción en la pastoral de salud que consiste en el acompañamiento a las víctimas, familiares y personal médico con visitas a los hospitales y la distribución de oraciones que pueden realizar desde el aislamiento social. Qué bonitas palabras dirigidas al personal médico, ¿verdad? Eso vendría a ser el cuerpo. Un saludo cordial y bendiciones. Vendría a ser la despedida. ¿Quién escribió esta carta? La escribió Monseñor Carlos Castillo. ¿Qué cargo ocupa? Ah, es el arzobispo de Lima y primado del Perú. Entonces, eso vendría a ser la firma. Muy bien, entonces, ahora que hemos terminado de leer, con un familiar responde estas preguntas. Puedes regresar al texto las veces que sean necesarias. ¿Para qué fue escrita esta carta pública? Ah, muy bien, para agradecer, felicitar y saludar a todo el personal profesional y técnicos de la salud por su lucha contra el COVID-19. Muy bien, ¿a quién es o a quién está dirigida esta carta? Está dirigida a todo el personal profesional y técnicos de la salud del país. ¿Sobre qué tema trata la carta? Muy bien, trata sobre la lucha del personal de la salud y las acciones de la iglesia para acompañar espiritualmente e identificarse con el personal médico. ¿Qué nos informa o recomienda? Ante esta situación compleja, la iglesia acompaña espiritualmente al personal médico. La iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción con sus oraciones para identificarse con el personal médico y continúen en la lucha. Muy bien, ahora, mediante las respuestas anteriores pudiste identificar el propósito, el destinatario, el contenido y la información o las recomendaciones que se brindan en la carta. Ahora, prepárate para escribir una carta pública que motive a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general a protegernos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. Entonces, debemos de prepararnos para escribir una carta pública. ¿A quiénes va a estar dirigida? Muy bien, a todas las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. Listo, entonces vamos a empezar a planificar la escritura de la carta pública. Para empezar, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. ¿Qué escribirás? Ah, muy bien, ya lo sabemos. Una carta pública. ¿A quiénes te dirigirás? A las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. ¿Para qué escribirás? Ah, muy bien, para motivar a las personas sobre la importancia de protegernos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? Ah, de acuerdo a su estructura, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? Lugar y fecha, destinatario, saludo, introducción al tema, cuerpo, despedida y firma. ¿Dónde publicarás la carta? Ah, lo puedes publicar en las redes sociales, ¿verdad? En el Facebook, en el WhatsApp. Ah, y si es que hubiera oportunidad, también en los periódicos. ¿Listo? En la televisión se podría leer tu carta pública, ¿verdad? Ahora, continuamos. Organiza tus ideas. Muy bien, ya sabemos. Vamos a escribir una carta pública que va a estar dirigida a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? Para compartir los aprendizajes sobre las vacunas y otras maneras de prevenir las enfermedades y cuidar nuestra salud. Ah, además, nuestra carta debe de tener lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma. ¿Listo? Muy bien. Ahora, piensa en las ideas más importantes que quisieras comunicar en la carta pública. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Observa estos ejemplos. Las ideas pueden ser las siguientes. A ver, ideas importantes. Las vacunas son escudos protectores que nos permiten mantenernos saludables. Eso puedo compartir en mi carta. Las niñas, los niños y los adultos mayores necesitan recibir las vacunas con mayor prioridad. El distanciamiento social y el frecuente lavado de manos nos ayudan a cuidar nuestra salud. Entonces, todas estas ideas lo vamos a compartir en nuestra carta pública. También considera los criterios que se indican a continuación. El propósito de la carta será compartir tus aprendizajes sobre la importancia de las vacunas y otras medidas en favor de la salud. Además, debes utilizar un lenguaje formal y respetuoso. Ten presente las partes de la carta. ¿Cuáles son? Ah, muy bien. Lugar y fecha, saludo, introducción al tema, cuerpo, despedida, firma. ¿Verdad? Toma en cuenta información científica para explicar las razones de la importancia de las vacunas. Indica algunos compromisos que deben asumirse para prevenir las enfermedades y cuidar el bienestar de las familias y la comunidad. Muy bien, entonces, con esas indicaciones, ahora textualiza la carta pública. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe la primera versión de la carta pública de acuerdo con la información que has organizado. Para escribir la primera versión, necesitarás el esquema u organizador visual con las partes de una carta pública que leíste anteriormente. Tener presente el propósito. ¿Para qué escribirás la carta pública? Tomar en cuenta los criterios sobre cómo escribirás la carta pública. Contar con los trabajos realizados durante dos últimas semanas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a empezar a escribir nuestra primera versión o borrador, guiándonos de las partes de las cartas y las indicaciones que tenemos al costado derecho. Muy bien. ¿Qué debemos escribir primero? Lugar y fecha. ¿Dónde nos ubicamos? ¿En qué día estamos? Ah, muy bien. Entonces, vamos a escribirlo. Nosotros nos ubicamos en Oya, Chea. ¿Qué fecha? 25. ¿De qué mes? Septiembre. ¿De qué año? 2020. Listo. Ahora, destinatarios. ¿A quiénes te diriges? Recuerda que hemos planificado. Ya lo tienes en tu planificación. A ver, entonces, ¿a quién nos vamos a dirigir? A las ciudadanas. Los ciudadanos y las familias en general. Muy bien. Ahora, el saludo. ¿Cómo vamos a saludar? Muy bien. A ver, te doy una idea. Queridas ciudadanas, ciudadanos y familias del Perú. Muy bien. Muy bien. Ahora, introducción al tema. ¿De qué vamos a escribir? A ver. Ah, muy bien. La salud es una responsabilidad compartida. Por eso es importante que todos estemos protegidos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. De eso va a tratar toda nuestra carta. ¿Listo? Ahora vamos a explicar nuestros aprendizajes. Todo lo que hemos aprendido en las dos semanas. ¿En qué parte? En el cuerpo. Aquí van a estar las ideas que explica. ¿Cómo y por qué debemos prevenir las enfermedades? Listo. Entonces, quiero compartir con todas y todos ustedes información para prevenir las enfermedades. Y lo podemos hacer practicando hábitos de higiene, teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicios, dormir en horarios fijos, lavarnos las manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social, usar mascarillas adecuadamente y asegurarse en tener las vacunas completas según la edad. Muy bien. Esta podría ser una idea. Ahora, si tú quieres transmitir más ideas en tu carta, puedes agregar. ¿Listo? Ahora, seguimos con el cuerpo. Recuerda que el propósito es, ah, muy bien, motivar, promover de que las familias se vacunen. ¿Verdad? Listo. Entonces, continuamos con nuestro cuerpo. Las vacunas son escudos protectores para protegernos de los gérmenes, así como virus, bacterias y hongos. Por eso, nuestro compromiso es participar de las campañas de vacunación, proteger a los adultos mayores y salvar vidas. Muy bien. Entonces, tú puedes seguir agregando ahí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué viene? La despedida. A ver, ¿cómo nos despedimos? Un saludo cordial y bendiciones. ¿Listo? Tú puedes agregar ahí un saludo cordial a todas las familias del Perú. Tengan ustedes muchas bendiciones. Listo. Ahora, la firma. ¿Qué va a ser la firma? Tu nombre completo. ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre completo? Amilcar Quispe González. Supongamos, supongamos que esta carta lo escribió un niño llamado Amilcar Quispe González. Entonces, tú escribirás tu nombre para tu firma. Listo, niños. Ahora, hemos terminado de realizar nuestro borrador. Revísala ahora la primera versión con tu familia. Invita a tus familiares a dialogar sobre la actividad de hoy. Puedes explicarles el propósito de la carta pública y comentarles que lo que aprendiste durante estas dos últimas semanas te ha servido para escribirla. También coméntales cómo lograste escribir la primera versión de la carta y pídeles que lean. Luego plantearles las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de la carta creen que causarán interés en las personas que la leerán? A el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo porque motivará a las ciudadanas y los ciudadanos, además también a las familias en general, a protegerse con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. ¿Listo? ¿Para qué les servirá la información escrita en la carta? ¿Para qué? Para informarse y conocer cómo pueden protegerse con las vacunas y cómo cuidar su salud. ¿En qué ayudará a tomar mejores decisiones a las personas? ¿Por qué? Ah, entonces esta carta ayudará a las familias a tomar una mejor decisión en participar en las campañas de vacunación y otras acciones de protección para el cuidado de la salud personal y la salud pública. Todo lo que hayas escrito en tu carta. Por ejemplo, ¿qué escribiste? Alimentación saludable, distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla, ¿verdad? Entonces, también has escrito participar en las campañas de vacunación, proteger al adulto mayor. Ah, entonces, ¿tú crees que tu carta va a motivar? Claro que sí. Entonces, va a ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Ahora, registra tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso para que las consideres antes de escribir la versión final. Muy bien niños, ahora reflexiona. Solicita a un familiar que vuelva a leer la primera versión de la carta y analice la relación entre las ideas y las partes, lugar y fecha, destinatario, saludo, etc. Pídele sugerencias para mejorar la carta a partir de los criterios de la siguiente lista de cotejo. Listo. Entonces, ¿en mi carta pública registré la fecha? Ah, claro que sí. Pusimos Ollachea, 25 de septiembre del 2020. Escribí el destinatario y el saludo. Ah, claro, está dirigido a las familias del Perú, a las ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Escribí la introducción del tema. Si lo hicimos también, escribí con letra clara la información sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades y proteger nuestra salud. Si lo hicimos, pero tal vez necesitamos mejorar, ¿verdad? Estamos revisando. Listo. Empleé las mayúsculas y el punto al final de cada párrafo. Muy bien, verifica si lo has hecho. Escribí la despedida. Sí, nos hemos despedido cordialmente. Coloqué mi nombre completo y mi firma. Si has colocado tu nombre, completo. Listo. Ahora, que hemos revisado nuestra primera versión, te invitamos a responder estas preguntas. Si lo consideras necesario, anota tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿En qué te ayudó revisar la primera versión de la carta pública? ¿Para qué revisamos? ¿En qué nos ayuda? Ah, entonces me ayudó a mejorar el propósito. El propósito era promover, motivar de que las familias, ah, muy bien, participen de las campañas de vacunación. También conozcan otras maneras de cómo prevenir las enfermedades y cómo cuidar su salud. Entonces, toda tu carta debe de estar, debe de tener ese propósito, debe estar escrita en esa función de querer motivar, promover, de que todos participen, pues, de las campañas de vacunación. Ahora, también, cuando tú revisas, te va a ayudar a mejorar la estructura de la carta. Has ubicado bien el lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida. Ah, muy bien, ahora tus ideas, tus ideas están claras, las puedes mejorar tal vez, ¿no ciertos? Ah, también te ayuda a verificar el uso de las mayúsculas, los puntos seguidos, puntos apartes, coma, también ortografía, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué dificultades tuviste al escribir la carta? ¿Cómo lo superaste? Escribe tus dificultades. De repente no podías ubicar las partes de la carta, ¿no? Entonces, esas dificultades escríbelas. Ahora, a partir de las sugerencias y los comentarios de tus familiares, haz las correcciones necesarias en la primera versión de la carta. Luego, escribe la versión final en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Listo, niños. Entonces, aquí está tu primera versión. ¿Listo? Puedes hacer correcciones, agregar más ideas. Si es que te confundiste en las mayúsculas, puedes corregirlas, los puntos. Verifica también el propósito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que hayas corregido, escribes la versión final. Para la versión final, vas a copiar la carta de tu primera versión con algunas mejoras. Listo, niños. Yo sé que lo vas a lograr. Ahora, con la ayuda de tus familiares y por los medios que tengan a su alcance, envía la carta pública a sus destinatarios. Amigas, amigos, familiares, profesora, profesor y demás personas que pueda leerla. Además, recuerda, organiza en tu portafolio la versión final de tu carta pública y la lista de cotejo. Te servirán para reflexionar sobre tus avances y dificultades, así como para mejorar la escritura de este tipo de texto. Muy bien, niños. Hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Te deseo muchos éxitos. Muy bien. Ahora, trabajamos las fichas de trabajo. Razonamiento matemático. Página 61. Distribuciones numéricas. Además, debo de encontrar el número que falta. Para eso, debo de descubrir qué operaciones están realizando con los números 1, 3, 4 y 16. Además, debo de comprobar en la segunda figura con las mismas operaciones para que el resultado sea 4. Y también, una vez más, debo de comprobar que el resultado 2 me salga con las mismas operaciones que realicé en las demás figuras. Listo. Siguiente ejercicio. Debo encontrar el número que falta. Para eso, debo de buscar, investigar, a ver qué operaciones están realizando con los números 36, 6 y 9. Comprobar luego con las mismas operaciones en la segunda figura. Y una vez más, comprobar en la primera figura. Listo, niños. Ahora sí, hemos llegado a la parte final. Recuerda presentar tus trabajitos el día de hoy. Hasta las 6 de la tarde. Muy bien, niños. Entonces, nos estamos encontrando el día lunes. Hasta el día lunes, niños.